Ser una persona adulta mayor de 60 años no es lo mismo que tener 80. Y tampoco es lo mismo tener 75 que 90. ¿Y qué decimos de los centenarios que cada vez son más en el mundo? Cada etapa de la vejez tiene ciertas características y demanda en ocasiones mayores cuidados. Pero nos debe quedar muy claro. Todas las personas envejecemos de maneras distintas y no existen recetas milagrosas. Cada vez se estudia más el envejecimiento y la vejez, pero estas investigaciones y estudios todavía son insuficientes. Sin embargo, hay información que podemos compartirles. Las personas que tienen 60 años y hasta los 69 son consideradas las jóvenes de esta etapa. Se les atribuye energía, fuerza y creatividad. Traen una inercia de las muchas actividades que la mayoría desarrollaban. Si no se preparan, la jubilación y el tiempo del que ahora disponen les puede poner en riesgo de depresión. Es muy probable que sus capacidades intelectuales estén en su mejor momento. Algunas personas presentan disfunciones sexuales, pero tanto hombres como mujeres saben que hay información y tratamiento para ellas. El autocuidado es fundamental para continuar el camino. A las personas entre los 70 y los 79 se les considera en un periodo intermedio. En el caso de muchas, no de todas, ya han desarrollado algunas enfermedades, pero están en condición de continuar su vida haciendo ejercicio, comiendo sanamente y realizando actividades de voluntariado o servicio a la comunidad. Hay muchas personas que siguen laburando en negocios personales o en la docencia. El autocuidado sigue siendo un gran aliado. A partir de los 80 y hasta los 89 es muy probable que aparezca algún tipo de limitación en la movilidad y, por lo tanto, una fuerte disminución de la autonomía. Pero tengo que precisar que hay hombres y mujeres que a los 80 años y tantito más siguen trabajando, conducen un automóvil, se van de vacaciones. Entonces, repetimos, no todas las personas envejecemos de la misma forma. La enfermedad e incluso la muerte de amigos y personas cercanas es un fenómeno más frecuente en este periodo. Puede haber más cansancio, pero la alegría de vivir se puede mantener. Crecen las condiciones para padecer algún tipo de demencia, pero la convivencia con amigos y familiares se puede seguir disfrutando y retrasará su llegada. A los 90 y más se experimenta una mayor fragilidad y más dependencia. Se evoca el pasado con más frecuencia y, muy probablemente, se disfruta más de lo que se tiene y se vive. Mi amigo Miguel me sigue dando lecciones a sus 97 años. Vive en el aquí y en el ahora. Recuerden que la mejor propuesta para envejecer de manera activa y saludable es empezarnos a cuidar. Desde los 30, los 40 y si empezamos después, no importa. Pero tengamos presente que todo lo que le invirtamos de calidad al cuerpo, en la gran mayoría de los casos, se verá reflejado en nuestra vejez. Por cierto, ¿tú qué estás haciendo?